www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta, la radio de la Guay 24 horas online Conexión Abierta, donde vos estás GPS Jurídico, te brinda una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas Todos los viernes a las 17 por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Conexión Abierta, una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Desde la Ciudad de Buenos Aires Transmitiendo las 24 horas por fibra óptica Conexión Abierta, una nueva opción en radio Aquí comienza Mujeres Inmobiliarias Con la conducción de Dora Galarza ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, un miércoles de lluvia Ideal mate con bizcochitos o con tortas fritas Y escuchando el programa El programa que hoy, bueno, hoy tenemos nada más y nada menos que a los representantes de la lista amarilla Que se presentan para las elecciones del Colegio de San Isidro Voy a presentar por orden jerárquico de presentación a Ernesto Leive Que él se presenta como presidente de la lista amarilla Pedimos un aplauso para él Muchísimas gracias No, por favor, a su lado Alejandro Pagliardini Que se presenta como tesorero de la lista, ¿no? Un aplauso para él también Y ahora las mujeres, que somos las dueñas de casa Las dejé para lo último, pero saben que somos las primeras, ¿no? Sí, sí Acá tengo a Alicia de la Carcova Que ella es candidata a vicepresidenta segunda Un aplauso para Alicia Exacto, gracias Y a Susana Canali, que es pro secretaria Candidata a pro secretaria Está bien, actualmente no ocupan ningún cargo en la ejecución directiva, ¿sí? Local suplente quinto, pero he renunciado Ah, claro, lógico, lógico Sí, sí Sí, tal cual, tal cual Bueno, ¿y cómo vienen con esto de las elecciones? Aparte de que ya se ven ganadores, obvio, ¿no? Por supuesto Voy a ser discreto Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen con las propuestas? ¿Cómo vienen con las firmas de los avales? Ya están oficializadas las listas Ya están oficializadas Hemos conseguido La cantidad de avales mínimas era el 10% del padrón Aproximadamente 150 avales Nosotros somos 1528, 29 activos hoy Las conseguimos, conseguimos 200 y monedas Claro Conseguimos 226, había algunas duplicadas Dos o tres de ellas pidieron pasividad Porque en nuestro colegio se puede pedir hasta fin de enero la pasividad provisoria Hasta que mejoren los tiempos y empezamos a vender algo Claro Alguna vez algo Al final nos quedaron 206 206 Válidas Está bien O sea, superamos largamente Nuestras colegas de la lista violeta estuvieron por ahí cerca 195 195 Pero llegaron también Por eso están las tres listas El oficial sacó 312 Y algo, sí 312 y 320 Válidas Claro, claro Está bien, está bien Estamos los tres en carrera Bueno Y el 31 es la definitiva Claro, acoto que nosotros empezamos tarde a pedir los avales ¿Así? ¿Por qué? Porque considerábamos que molestar a la gente con demasiado tiempo Era contraproducente A la gente no le gusta que uno esté demasiado encima Publicitándose Pidiéndole cosas Sobre todo en épocas de crisis Claro Entonces lo hicimos dos meses antes aproximadamente Un mes y medio antes Y nos sorprendió la cantidad de gente que quería firmar No solo la gente a la que le pedíamos y tratábamos de usar Que quería firmar O sea que quieren un cambio, evidentemente Exactamente Venciendo resistencias Hace cuatro años Había mucha presión para que no nos firmaran Éramos la única opositora en ese momento Pero bueno Venciendo temores y resistencias Pudimos poner E inauguramos un camino de posible democracia Si hoy hay tres Es porque conseguimos que hubiera dos Hace cuatro años Por supuesto Por supuesto Así que ¿En algún momento fue lista única en el colegio? Sí Sí Nuestro presidente tiene esa habilidad Ah, mira vos Sí Es muy gentil Sí Y muy garrotero Bueno Pero después, perdón Sí Después de Prácticamente Creo que va a cumplir 16 años El presidente Este De gestión De gestión Sí Ojo que estuvo 20 Porque estuvo en la comisión anterior Lleva 20 Claro, pero como presidente Como el presidente lleva 16 Yo creo que la gente ya se dio cuenta Que el cambio está llegando Ah Creo que no hay vuelta atrás Claro ¿Cuántos años hace que está el colegio de ustedes? Porque nuestro Desde 1965 Ah El padre de Ernesto fue presidente Mirá vos Sí Como 71 Mirá vos Entonces Vos venís ya entonces de familia inmobiliaria Sí, sí Mirá vos Bueno, dos años de matrícula tiene Tengo 49 años de matrícula Está bien Cuando digo que me estoy para jubilar No, por favor Bueno, supongamos que ya llegaron Que ya fueron electos ¿Qué cambios? ¿Qué es lo primero que van a cambiar En el colegio de San Isidro? Bueno Puedo decir Yo tengo dos consignas muy cortitas Porque siempre los propósitos Tienen que ser alcanzables Cuentas claras Y puertas abiertas Eso resume mucho De lo que nos proponemos Y en cuanto a las cuentas Me gustaría que te explicaran El futuro tesorero Por ejemplo El futuro tesorero nos va a explicar Qué quiere hacer Y en cuanto a las puertas abiertas Es lo que venimos hablando Desde hace años Tratar de que el colegio No sea solamente 2.500 metros cuadrados De caja recaudatoria Sino un lugar que te reciba Que te contenga Que te facilite la gestión Que te ayude Que te forme Si lo necesitas Sí, sí Que te lleve por el camino Por el que debes ir Para llegar a tus objetivos Claro Claro, claro Está perfecto Está perfecto Y qué más El futuro tesorero Perdón El futuro tesorero El futuro tesorero Gracias por el optimismo Bueno, en realidad Cuantas claras No es una utopía En ninguna institución No puede ser una utopía Cuantas claras Debería ser Moneda corriente En cualquier institución Y es algo que No es muy difícil De llevar a cabo Y más hoy por hoy Con las herramientas Y los medios informáticos Con los que se cuentan Tener a la vista De cualquier colegiado En el momento Que así lo solicite Tanto los ingresos Como los egresos Del colegio Es algo que Naturalmente Debe lograrse Y se puede lograr Y por otro lado Tener un consenso Lo más masivo posible A la hora de tomar decisiones En cuanto a inversiones Y ese tipo de cuestiones Claro Perfecto Perfecto Y vos Susana Sí, porque en realidad Lo que hemos visto Durante todos estos años Es que ha habido Un Un ¿Un pasaje? No un desfasaje Pero una Digamos en la presidencia ¿Opacidad? Bueno No sé si esa es la palabra Un abuso Pero sí Quizás un poco De autoritarismo Y este Y la gente Ya está cansada De eso Sobre todo Tenemos Yo Escucho a colegas En mi oficina Que Realmente Les cuesta Sostener su Inmobiliaria Ya no quieren Ir al colegio Y escuchar De los grandes viajes Al exterior Queremos un colegio Para los Para los colegiados Necesitamos Brindarle Que ellos puedan Que todos podamos ir Y que nos escuchen No fuimos escuchados Durante muchos años Entonces Eso es lo Es lo que buscamos Y en este grupo De gente Sabemos escuchar Y van a poder Participar Absolutamente todos Que es lo que No hemos tenido Durante tantos Tantos años ¿Y planes Para los que recién Se reciben Para los jóvenes Profesionales Hay? Forzosamente Tenemos que encontrar Un camino En que puedan Vincularse A las inmobiliarias Porque nosotros decimos Que si hay mil agentes Con capacidad de trabajo Y cero formación O muy escasa formación Bien podríamos Esas vacantes Usarlas Para los que Tienen estudio Que empiecen Sus pininos O que hagan su experiencia En inmobiliarias Tipo pasantías Tipo pasantías Pasantías en las inmobiliarias Que ya están Funcionando Funcionando Por supuesto Claro Aclarar a mil agentes ¿De qué? Claro De franquicias De franquicias Me llaman Mister Mata franquicias Si, si, si Es así Si, los jóvenes Deben aprender Porque los jóvenes O sea No sé Cómo pasa en San Isidro Pero acá se reciben Y tienen que ir Obligatoriamente A la franquicia Se van Claro Se van directo Se van solos A la franquicia Es que en algunos cursos En algunos cursos Algunos profesores Traen Transmiten Esto de que la franquicia Es el futuro Y es En realidad Es un engaño Complicado Claro Habría que sacar Lo positivo Que tienen las franquicias Porque hay algo positivo Por supuesto Saben que es lo positivo Que ellos trabajan En conjunto Y nosotros No, no trabajamos En conjunto O sea Tienen una especie De sistema Que le dicen Un MLS Como es Estados Unidos Sí, por favor Sí 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 Claro Pero sacarlo O sea Yo digo Sacar eso Para mejorarlo Nosotros Y poder hacer Una cosa parecida Pero la diferencia Es que en Estados Unidos Tienen que estar licenciados Claro Los agentes Los agentes Tienen que estar En la licencia La licencia Claro Sí, sí Tienen que hacer Sí Pero no tienen tanto estudio Como acá Bueno Pero de alguna manera Tienen que obtener su licencia Y pagar ciertos fees Sí ¿Vos sabés Dora Cuánto tenemos que pagar Mensualmente Nosotros De aporte obligatorio A la caja? No En este momento Son básicos 5.900 pesos Y si el 6% De nuestra facturación Excede Esos 5.900 pesos Sobre ese excedente Debemos aportar el 6% La jubilación No es modular No está en relación Con lo que vos aportaste Es de 19.000 pesos Hoy 19.000 pesos Ahora Estos mil agentes Trabajan Cobran sus honorarios Gestionan Gran parte del mercado Pero no aportan A la caja Entonces ¿Qué va a pasar Con nuestros aportes? Claro Claro, sí No van a alcanzar Claro No van a alcanzar Es así de sencillo La respuesta es No van a alcanzar Claro O sea que están Si uno hace una proyección Hacia el futuro Están poniendo el dinero En una caja negra No están poniendo el dinero No están poniendo el dinero No, no, no Ustedes Están poniendo Un aporte Que no van a tener Es obligatorio Por nuestra ley Claro La ley provincial es así Claro En principio básico Lo nuestro es una profesión Como cualquier otra Sí Ninguna profesión se franquicia Claro Es muy difícil Trasladar El expertise O la experiencia Como se hace en una franquicia Una franquicia Es una herramienta comercial De transferencia De know-how comercial De una marca De un nombre Para determinados productos Lo nuestro es un ejercicio Profesional Sí, sí, sí Eso es muy difícil De transferir Claro Y no debe ser transferido Por eso Las leyes Sobre todo la nuestra La provincial Obliga No solo a estar colegiado Sino a operar Con tu propio nombre De manera que Estás expuesto Al cien por cien A que cumplas Primero con los principios éticos Y después con la buena praxis De la profesión Claro Y ya que nombraste la ética Y no te podés asociar Con otra persona Que no sea colegiado Que no sea colegiado Claro, sí Igual que acá Lógico Y hablando de ética La ética ¿Cómo está en San Isidro? Tan espantosa Como en el resto Pero con la ventaja Es que nosotros Vamos a apostar Fuertemente a la ética De hecho Vamos a hacer Todos los cursos Que sean necesarios Y pronto Porque todo el mundo Tiene que pasar Esta profesión Si no ponemos Esta ninguna No, lógico Pero nosotros Nos tenemos que preocupar Por nuestra quinta Esta profesión Si no ponemos ética Solo va a apurar El exterminio Claro Tal cual Ética, capacitación Total ¿Y el colegio actualmente De San Isidro ¿Dat? ¿Cursos? A ver ¿De ética? No, de ética No exactamente ¿De qué dar cursos? Primero tendría que ejercerle Y después poder dar cursos Claro Me traje mi amigo el bueno acá Predicar con el ejemplo Sí Esa sería No, pero es totalmente válido De hecho En el núcleo familiar Si los padres No demuestran Una buena acción Sus hijos tampoco Lo van a hacer No, lógico Y en un colegio Que es la institución madre De cualquier colegiación O de cualquier profesión Es el principio básico Es el que tiene que regir Claro Esa institución En San Isidro Los médicos dicen Que un cuerpo no puede estar sano Con una cabeza enferma Claro Claro Eso dicen los médicos Sí, no De acuerdo De acuerdo Estás mal de ánimo Estás proclivo De enfermarte más y rápido Claro Bajan las defensas Exacto Y en San Isidro ¿Cómo es el tema? Porque hay muchísimas franquicias Ya lo dijimos Sí Pero también hay matriculados Que tienen franquicias ¿No es cierto? Sí, es cierto También hay matriculados ¿Hay muchos? Y bastantes ¿Ah, sí? Bastantes Yo he detectado No los quiero nombrar Al aire Pero por ejemplo Hay uno muy conocido Que está tanto en Capital Como en Zona Norte Que tiene Por ejemplo En una reserva ¿No? Vos ves Tatá Inmobiliaria Que gira No Constituida Por Fulano Y fulano Y fulano Miembros de Jujuy Sociedad Anónima Corredor Matriculado Número tanto Sin figurar el nombre Una mezcla Quiere decir Es una sociedad De tres personas Ajenas al medio A la profesión Sí Figura un corredor Que no es El titular Digamos El teórico titular De esa franquicia Y lleva el nombre De otro corredor Que es el que Otorga la franquicia Terrible Ah, es un Una ensalada Muy difícil de explicar Me costó explicarla Claro, sí, sí, sí Pero vos Yo tengo fotos De reservas Y figura todo Perfectamente Como si nada Pasar Y cómo van a hacer Con ese tipo de gente Que está matriculada Y tiene franquicia Es muy sencillo Para eso tenemos El tribunal de disciplina Para eso tenemos La comisión de legislación Para eso tenemos Fiscalización Perdón Y el tribunal de disciplina Pero ese señor Le habían hecho Una causa Y salió Ah, y pidió disculpas Porque había sido Una distracción De su empleado Voy a volver a repetirlo Para eso tenemos El tribunal de disciplina La comisión De fiscalización Y de legislación Que deberán Operar Con ética Y autonomía Autonomía Exactamente Imparcialidad Exactamente Aunque sea yo Me mandaran al muere No pasa nada Es así Ética Empieza por casa Si no, no No hay caso Si tenemos Este sí Este no Porque ese amigo Claro, pero vuelvo a preguntar Es que es discrecional Vuelvo a preguntar Porque yo lo que tengo En este momento No está sucediendo eso Es discrecional Es según convenga No sabemos a quién Pero podemos sospecharlo Pero yo tengo una pregunta Porque todavía no Es difícil Si ustedes tienen Porque yo tengo entendido Que la mayoría De los matriculados Que ustedes tienen Tienen franquecia ¿Es cierto? ¿O estoy equivocada? No, es mentira No, no Yo digo Si los van a poner A todos Los franquiciados Deben ser 25 en 1500 Pero tienen Dos o tres oficinas Cada uno Con 50 Agendas Queda uno Por eso son tantos En el número Son muy pocos Claro No, yo tenía entendido O sea La información Que me había llegado Era que ustedes Casi la mitad De los matriculados No Habrá pocos ¿Cómo lo van a poner Todos? Pero ese Se van a quedar Sí No A veces se confunden Las sucursales Tranquila Cada corredor Puede tener Una sucursal O dos sucursales Que no disten Más de 25 kilómetros De su oficina principal Eso no es una franquicia Y a veces Algunos Lo pueden confundir Claro Pero vos ves Un local Con la misma Marca Con la misma Apariencia Bueno La gran franquicia También tiene La misma apariencia Lo único que tiene Un nombrecito Que es la diferencia ¿No? Igual hay que tener Presente Que por lo menos Lo que tiene que regir Lo que tiene que regir Que lamentablemente Es un problema común En nuestro país Los órganos de control Siempre están atados Al poder de turno Y eso es lo que hay que Intentar separar Es la mejor manera De cristalinizar O de transparentar El ejercicio Profesional Perfecto Bueno ¿Y qué otra cosa Van a innovar En esta gestión? A ver Susi ¿Por dónde empezamos? Porque creo que tenían 20 principales ¿No? Todos los papeles amarillos Que ves Son el compendio De nuestras primeras 20 propuestas Bueno Elija ¿Querés empezar? No, elija usted Sí, porque tenemos Poco tiempo Se nos va el tiempo Y todavía no tenemos Las 20 Es un poco largo Así Alicia Hay cosas Muy pequeñas Que se pueden hacer Por la gente Pero que marcan Grandes rumbos Marcan Por ejemplo La estamos pasando mal ¿Sí? Pagando Cifras muy altas De internet De telefonía De publicidad Entonces ¿Por qué como institución No salimos Y esa es una De nuestras intenciones A negociar Con las diversas compañías De telefonía celular De internet Claro Los grandes portales Publicitarios A negociar Eso es lo principal Paquetes Paquetes beneficiosos Para los jubilados A lo mejor No es una gran propuesta Política Para los jubilados Pero para los activos También Para los activos Sí, sí, sí Perdón No sé si dije Para los jubilados Para los activos Eso Eso beneficiaría mucho A todos los que estamos pasando Por un momento De casi inactividad Claro Claro En fin Son muchas cosas Muy acotadas Pero que Podrían ser muy bienvenidas Y que nos proponemos hacer A ver Nosotros Nuestro eslogan Es que somos el cambio Y el cambio Se produce A partir de Plantear O formular Situaciones que son Totalmente adversas O distintas A las que Hoy vivimos Y cuáles son Las que vivimos Y que el colegio Es un colegio Que lo único que hace Es regentear O controlar A discrecionalidad De su necesidad El ejercicio profesional Como le parece Nada más Cuando la realidad Es que un colegio Digamos Un colegio Que conglomera A colegiados Tiene que Brindar servicio O estar al servicio Del matriculado Del ejercicio profesional Porque en definitiva Ese es su objetivo primario No solo controla Sino velar Porque el ejercicio profesional La matricula Trabaje como corresponde Y le brinde O le pueda brindar La apoyatura que necesite Por eso hablamos De capacitación De cursos De asesoramiento De tener asistencia En los horarios En donde los colegiados Están trabajando Y no como sucede Hoy por hoy Que a la tarde Si vos no tenés Alguna consulta que hacer No tenés quien te la resuelva Pero que eso sea real Porque vos vas a ver En muchas de las propuestas De las listas Que se habla de Transparencia De capacitación Capacitación El último Mes Antes De las De gratuita Antes De las selecciones Son gratuitas El año anterior A la selección Sí, prácticamente Por ejemplo Nosotros A diferencia de Capital Somos corredores Y algunos también Martilleros Con lo cual tenemos Ejercicio judicial Claro Una de nuestras propuestas Es volver a A tener reuniones Semestrales O anuales Con gente De la magistratura Para poder consensuar Metodologías de trabajo Y eso también Es capacitación Eso colabora Enormemente Con el ejercicio Parte de la profesión Porque es el aceite Que hace que Después las cosas Fluyan como deben fluir Claro Perfecto Perfecto Bueno Y alguna otra Querría Querría A ver Estoy En el En la comisión De fiscalización Ajá Por lo que quiero Dejar en claro Y a salvo El honor de mis compañeros De la comisión De fiscalización Perfecto Que le ponen Buena voluntad El secreto Es que no llegan Todos los casos A fiscalización Es un pasito Previo Donde Hay un magnetismo Que dirige Las causas Para un lado Para otro Que no es transparente Porque encima No es fácil De averiguar Por donde van Las denuncias Así que Sin poner en duda La vulnerabilidad De los hoy Participantes Hay que trabajar También en esto Claro Pongo un ejemplo Ponlo En el informe Mensual Se dice Cinco expedientes Para acción penal Pero no te Aclara Quien fue La persona El nombre De la persona A la que se Le inició Juicio penal Y no hay manera De entrar En alguna página No Yo tengo un caso Supe Que aparentemente Fue acción penal Y nunca se trató En el tribunal De disciplina Ni en la comisión De fiscalización Claro No, no La cosa sí Tiene que ser Transparente Sí Evidentemente Por eso Si no empiezas Con transparencia No podés Interesar nada Por eso Te decimos Autoridad Transparencia Puertas abiertas Alternancia Alternancia No pienso estar Sí El cargo No Cuatro años Y se acabó Declaración jurada Al entrar Auditoría Para saber la verdad Pero auditoría Al entrar Y auditoría Al salir Para que todo el mundo Sepa Que mi gestión Fue limpia Claro Y aparte De cómo tomás El colegio La auditoría Para saber Cómo tomás El colegio Y cómo lo dejás Ni hablar Bueno y tenemos Lo quiero nombrar Porque no podía venir También un lujo En la lista Que es nuestro candidato A vicepresidente Exacto Alexan Asi Marcariasoglu Un poco largo Que fue tesorero Del colegio Durante muchos años Que dejó el colegio En un estado Floreciente Mirá Con gran y larga experiencia Mirá vos Bueno Mandamos un saludo Desde acá Alexan Por supuesto Y después un equipo De lujo En disciplina Quien ha sido presidente De la disciplina Tantos años Por nombrar a los más antiguos Pero todo es un equipo De lujo Bueno Entonces evidentemente Van a tener mucho éxito Eso es lo que pensamos Pero además Creo que es lo que le convendría A nuestros colegas Y al colegio Como institución Realmente marcamos la diferencia Perfecto Sobre todo por el consenso En esta lista Se ha consensuado Y todas las decisiones Que se toman Se resuelven En una mesa No las resuelve En una sola persona Claro Esa es la gran diferencia De hecho Nuestro presidente Fue elegido Y fue votado Por el resto de la lista Claro Es cierto Aparte sos sociólogo Sí Y Dario Sí Se han enojado Algunas de mis amigas ¿En serio? ¿Por qué? Estoy haciendo ostentación De título Él tiene título Sí, ya sé No, pero un sociólogo Ella también tiene título No, ya sé Pero, viste Vos tenés justo La profesión justa Para un sociólogo Pero acá somos todos martillitos Claro No corregamos En realidad Nos hemos volcado Esta profesión Por supuesto Después de nuestro Pecados juveniles O sea que todos Todos ejercen La profesión Desde hace mucho tiempo Y creemos En la dignidad De esta profesión En el orgullo De poder decirla Por eso Tenemos urgente Que tomar más medidas Contra la gente Que nos lastima Tan abiertamente Tan impunemente Tan gratuitamente Tan falsamente A ninguno de nosotros Se nos ocurre decir Que todos los inquilinos Son delincuentes No Bueno Pero sin embargo Hay gente que dice Que todos los inmobiliarios Somos delincuentes Y los propietarios abusadores También Bueno, pero yo Yo digo que hay Inmobiliarios Inquilinos Y propietarios Que son humanos Y hay buenos y malos Exactamente Como jueces Abogados Plomeros Albañiles Por supuesto Y ingenieros nucleares Por supuesto Por supuesto Todas las profesiones Lamentablemente Hay alguien que actúa mal Y por eso está Como vos decís La ética Para poner en su lugar A la gente que actúa mal Y tenemos que hacer oír Esa voz de ética Porque si no La gente se confunde Muy fácilmente Tal cual Y humanizar Porque muchos chicos jóvenes Llegan A esta profesión Creyendo que Sobre todo En las épocas buenas En dos años Tengo un Audi La casa En el mejor barrio cerrado En el Delta Claro En el Delta Llegan Precisamente Por el interés monetario Sí Pero Hay algo que recalcarles Y que esta profesión Es fundamentalmente humana Y que tenemos responsabilidad Responsabilidad social Y nos metemos en la vida De la gente Y damos servicio Somos parte de la vida De la gente Tal cual Tal cual Eso para mí Es uno de los principios Fundamentales Pero es lógico El servicio principal Es a las personas Claro Y eso es importante Hay una frase De Rabindranath Ahora Es muy linda Que termina Serví Y vi que el servicio Era alegría Claro Susi quería agregar algo No, no Simplemente que Por eso es muy bueno Marcar la diferencia De estas tres listas Porque venimos Con 16 años De una Y la otra Hay mucha gente Que no lo sabe Es un desprendimiento De eso Entonces La amarilla Va a dar la diferencia Va a ser la alternativa Tal cual Bueno Desde ya Les deseo un éxito Pero Muchas gracias Rotundo Muchas gracias Y les agradezco Que hayan venido A visitarnos ¿Quieren decir algo más Acá el presidente? Perdón El futuro presidente Nada Agradecerte otra vez Ya nos has dado un espacio Perfecto Me parece muy democrático Y espero que cuando sea en la actualidad Vuelvan Por supuesto Y te vamos a invitar Por supuesto También Sí señora Sí señora Será un placer Bueno Perfecto Muchas gracias No por favor Les agradezco a ustedes Y mucho éxito Para el 31 Muchas gracias Bueno Nos vamos a una pausa Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por internet Conexión abierta Una nueva opción en radio Conexión abierta Tu medio audiovisual Seguros Mansilla Te ofrece tranquilidad para vos Y tu patrimonio Conoce más de nuestros beneficios Y promociones en Facebook Seguros Mansilla O llamanos al 5235 5006 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta 2 horas por internet Conexión abierta Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Tu medio audiovisual Dora Galarza Dora Galarza Negocios Inmobiliarios Tazamos Vendemos Alquilamos Te brindamos el mejor asesoramiento Para tu inversión Llámanos al 1561-89-6374 O visita nuestra web Doragalarsa.com.ar Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar 24 horas online Conexión abierta ¿Dónde vos estás? INGOT Cajas de seguridad Vanguardia en resguardo de valores Somos la primera empresa En brindar el servicio privado integral De guardado de valores Y alquiler de salas de escrituras Más completo de América Latina Venga a conocer la verdadera seguridad Visítenos en www.incot.com.ar Bueno, volvemos con Mujeres Inmobiliarias Y ahora estamos con Marcela Payosa Que es la presidenta de la asociación De martilleros y corredores inmobiliarios Universitarios Latinoamericanos Conocido como Amarula Presidenta, muy buenas tardes Muchísimas gracias Bueno Por su recepción No, por favor Bueno Te hemos citado Marcela Para que nos cuentes Cómo fue el tema de la firma Del proyecto de ley De inquilinos agrupados Cómo fue que te citaron Que citaron a Amarula Si nos podés explicar un poquito Y después vamos a hablar con Gervasio Muñoz Ah, muy bien Me parece fantástico Está buscando algo que no lo traje No importa Nos llamaron el jueves Mejor dicho, creo que el miércoles Miércoles pasado El miércoles pasado A la tarde Para proponernos Que iban a presentar un proyecto de ley Junto con otras asociaciones Que me hubiera encantado tenerlas acá Para nombrarlas Este Porque presentaba un proyecto de ley sobre género Ajá Sí, sí Esto fue El 7 El 8 Era el Día de la Mujer Sí Tuvimos una reunión con Gervasio el día jueves El día miércoles El día miércoles Sí, sí Este se presentaba el jueves O el viernes No, fue el jueves Al día siguiente Sí, sí Al día siguiente El día anterior tuvimos la reunión con Gervasio Muñoz Fuimos a su oficina Estuvimos viendo el tema De qué se trataba el proyecto de ley Y la verdad que acordamos Primero Porque creemos que la ley Micaela Que es la ley de género Sí Nos va a venir muy bien a los corredores inmobiliarios Ajá Porque nos encontramos muchas veces Frente a situaciones De violencia de género Y esto no quiere decir que seamos Nosotros seamos Los que discriminamos No, no, no Porque cuando se lo explique Muy bien en su momento Gervasio Tampoco depende de nosotros Que si vamos a alquilar a una persona trans Este No tenemos la potestad De decir sí Le alquilamos Claro Si tenemos la potestad De convencer al propietario Si tenemos un propietario Que es anuente A que esto suceda Esto lo digo Porque me ha pasado a mí En más de una oportunidad Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Poder Tener las herramientas necesarias Para manejar esta situación Claro Hay gente que se ha sentido muy ofendida Y yo la verdad No lo entiendo No lo entiendo Porque yo el miércoles pasado Cuando vos estabas en la reunión Yo tuve acá El Salbornoz Que trajo Una señorita Que era licenciada De la Comuna 6 Trabaja en la Comuna 6 Presentando el tema De Justamente De la discriminación De cómo nos discriminaban Hablamos todo de ese tema Y bueno Todos estaban contentos Hasta que se enteraron De que Amarula Firmó Este proyecto Acompañó Este proyecto De hacer un curso Porque estamos hablando De un curso Sí, sí No estamos hablando Ni de honorarios No No estamos hablando Estamos hablando De un curso Que además Lo debemos hacer Claro Además el colegio Nos hizo cargo de esto No, porque justamente El Salbornoz Que estuvo acá Ella había presentado En Cusigba Para que se hiciera Este tipo de curso Y le dijeron que no Bueno Ahora ¿Por qué Con inquilinos agrupados? Dale Esa es la pregunta ¿Por qué Con inquilinos agrupados? Y en realidad La respuesta sería ¿Por qué no Con inquilinos agrupados? Nosotros venimos Cuando digo nosotros Hablo del colectivo Inmobiliario Sí Venimos con una lucha Sin fin Y un enfrentamiento Sin fin Que nunca se llegó A ningún buen puerto Con inquilinos agrupados Tal cual ¿Sí? Siempre Inquilinos agrupados Atacó a los inmobiliarios Y los inmobiliarios Nos hemos defendido Atacando a inquilinos agrupados Tal cual Le gusta A quien no le guste Gervasio Muñoz Es el referente De los inquilinos Tal cual Si tiene un inquilino 200 inquilinos 2500 inquilinos No es el tema No El tema es Que es la voz cantante De los inquilinos Institucionalmente Vos sabés Dora Que nosotros Venimos bregando Porque acá No hay Un agente Unas personas O una especie De personal De humanidad Que se llaman Inquilinos Y del otro lado Y del otro lado Estamos los inmobiliarios No Nosotros estamos Llevando adelante Una ley Que habla De responsabilidad social Tal cual Y cuando se hable De responsabilidad social Hay que hacer honor A esa responsabilidad social Tal cual Gervasio Muñoz Que siempre estuvo Hablando mal De los inquilinos Hoy sabrá De los inmobiliarios Perdón De los inmobiliarios Hoy sabrá Que no todos los inmobiliarios Somos malas personas Tal cual Tal cual Nosotros estamos Bregando Por la ley De obligatoriedad De la incumbencia inmobiliaria Contra la ilegalidad También estamos Contra la ilegalidad De los inmobiliarios De traje y corbata Inmatriculados Que los hay Los hay Y que el colegio Debería Tomar cartas En el asunto Y no las toma ¿Para qué estamos Las asociaciones Paralelas Al colegio? Somos gremiales ¿Sí? Y tenemos que hacer Lo que el colegio No hace O marcarle Al colegio Lo que tiene que hacer Y nosotros En lo personal Y en lo institucional Queremos terminar Con esta grieta De inquilinos Y este Inmobiliarios Profesionales Queremos hacer honor A lo que decimos Tenemos responsabilidad social Tal cual Tenemos responsabilidad social Tal cual Y esto Es algo El género Es algo Que nos atraviesa Y de lo que nos tenemos Que hacer cargo Porque más allá De la discriminación Cuántas veces Vos, yo Y los que nos están Escuchando Nos hemos encontrado Con situaciones De inquilinos Los que administran Alquileres Situaciones de inquilinas O inquilinos Que están sufriendo Violencia Y no sabemos Cómo comportarnos Ni lo que hacer La ley Micaela Viene a eso Tal cual Viene a enseñarnos Viene a darnos Una herramienta más Para ser mejores Frente a la sociedad Y hoy le estamos diciendo A inquilinos agrupados Que los inmobiliarios Estamos de parte De la sociedad Tal cual Tal cual Que es nuestra función Que es nuestra función Le guste A quien le guste Tal cual Las revoluciones Siempre tuvieron costo Y nosotros Venimos Revolucionando Este colectivo inmobiliario Desde el 2011 Donde Entramos En la IGJ Tal cual Y nosotros Queremos Reformar Este escenario Inmobiliario Donde solamente Ponemos la pelea Donde no debemos Ponerla Perfecto Aparte esto ya viene Desde hace bastante Desde que presentamos El proyecto de ley De la obligatoriedad De la incumbencia Que nos han dejado Sola con el proyecto Totalmente Y que siempre Lo que hemos hecho Siempre nos atacan Nunca a favor Nunca a favor Nunca a favor Y siempre en contra Y es lo que dice Bueno Se da lo que La naturaleza es Que los que hacen Siempre están criticados Digamos también Que tenemos Muchísima aprobación Con este acompañamiento Digamos también Que no solamente Son las voces Que se hacen escuchar Y están en contra De esto Si Este Las que No nos acompañan Hay mucha gente Que nos acompaña Tal cual Hay mucha gente Que me ha dicho Donde se da el curso Donde se da el curso Mira Tenemos a Gervasio Muñoz En el aire Ponete los auriculares Marcela Hola Gervasio Hola que tal Como están Que tal Como te va Gervasio Todo bien Si Bien por ahora Con esta lluvia Llevaste al nene A fútbol No se suspendió Deberías haber estado Acá Gervasio Muñoz Bueno estoy acá Con Marcela Payosa Deberías estar acá Y estamos hablando Del proyecto de ley Que se presentó El día viernes Si no me equivoco En la legislatura ¿Verdad? El viernes El viernes El viernes ¿No? Si si Bueno ¿Cómo es esto De agregar al inciso 8 Del artículo 5 De la ley 2340 Para que hagamos Los inmobiliarios Un curso ¿Me lo podés explicar? Si Como no Mira No es una idea Muy nueva En realidad En el congreso Se votó hace poco tiempo La ley Micaela Claro La ley Micaela Lo que hace Es dar El mismo curso A todos Los integrantes Del estado nacional Si Y lo que nosotros creemos Es que También Hay que Dar estos cursos En áreas Y en lugares Del sector privado Que son claves Tal cual Para nosotros Un lugar clave Para nosotros Digo Los que alquilamos viviendo El lugar clave Son las inmobiliarias Porque es el lugar Donde tenemos que entrar Para conseguir una vivienda Si Y la verdad Es que nosotros Tenemos Varias situaciones Que tienen que ver Con Con La situación De las mujeres O madres solteras Extranjeros En donde Y sectores Mucho más discriminados El sector trans Por ejemplo Es un sector Que tiene que alquilar En hoteles familiares Claro Y que no pueda Alquilar En el mercado formal Yo por algunas cosas Que escuché De algunas inmobiliarias Que nos escriben Muy amablemente O no tanto Que es Echarle la culpa De lo que sucede Con respecto a la discriminación A las inmobiliarias Nosotros no estamos echando La culpa a nadie Lo que estamos diciendo Es que todos Y todas Necesitamos Ponernos un poco Al día De lo que se está discutiendo En materia de género Y creo que el sector De las inmobiliarias También Claro Claro No podemos ser menos Todos los sectores Lo tienen que hacer Es una herramienta Importantísima Para desarrollar Nuestra profesión Porque hay situaciones En Gervasio En que muchos No saben Cómo actuar Y esto es Una herramienta Importante Claro No sabemos Cómo actuar Con el propietario A lo mejor Sí Que no sabe Cómo actuar El propietario No sabe Cómo actuar Las inmobiliarias No saben Cómo actuar Los inquilinos Hombres Tampoco Claro Creo que todos Estamos Pasando por un momento Interesante Pero que también Es un desafío Y ese es el sentido A mí un poco Me tristece Que haya tanta resistencia De algunos sectores Que son bastante Retrógrados Y conservadores Con un proyecto Que la verdad Es muy sencillo No viene A poner palos En la rueda De nada Por supuesto Y nosotros Como mujeres inmobiliarias No podemos negarnos Lo que están haciendo Para mí Es fabuloso Todos tenemos Que tener Conciencia De cómo tratar Al género Y cómo también Expresar bien Los derechos humanos ¿No es cierto? Totalmente En algo tan sencillo Además como El acceso a la vivienda Hoy Creo Y a mí me ha gustado Que esto Cuando hablan De responsabilidad Social ¿No? Claro Lo haya hecho El colegio Por sus propios medios ¿No? Como creemos Que la conducción Del colegio Es una conducción Profundamente conservadora Y que no lo va a hacer Lo hicimos nosotros Y pusimos Inclusive A disposición De Por ejemplo De Amarula Sí El proyecto Proyecto que se leyó Y que discutimos E inclusive Creo yo justo Decir que Algunas cuestiones Que no gustaron De los fundamentos A Amarula Las sacamos Automáticamente No nos opusimos A eso Ni Ni tampoco Es que Nos Hicimos grandes Planteos Sobre eso Creíamos que Que un planteo Era racional Era cierto Y entonces Lo cambiamos Digo No Acá no hay Y nunca hubo Y para mí Esto sí es importante Aclararlo Nunca hubo Intencionalidad De Ir contra Alguien Nosotros Tenemos la responsabilidad Y la obligación De defender A los inquilinos Hoy por ejemplo Estamos Mobiliaria Matriculada L Que le sigue Cobrando la comisión A los inquilinos Y Nosotros tenemos Eso Esa Y tratamos De hacer lo mejor Posible Que hay incumplimiento De la ley Lo hacemos Y si creemos Que hay que proponer Algo También lo hacemos Tal cual Lógico Yo quiero decirte algo Este Germacio A vos A quienes nos están Escuchando Te lo dije En tu oficina ¿Sí? ¿Cómo? No te escuché Que quiero decirte Algo A vos ¿Ahora me escuchás? Sí A vos Y a quienes nos están Nos están Escuchando Te lo dije En tu oficina Yo estuve sentada ahí Porque yo quiero Acercar Este Situaciones Vos defendés A los inquilinos ¿Sí? Y nosotros Por supuesto Que defendemos A nuestro colectivo Hemos discutido Los fundamentos Del proyecto Y nos hemos Puesto de acuerdo En sacar Algunas cuestiones Que para nosotros Eran Habían que hacer Este Eran discriminatorias Si querés llamarlo así Sí O que ofendían Al sector Exactamente Lejos De nosotros Que somos Correores inmobiliarios De ofender A nuestros colegas Nosotros sabemos Que hay colegas Que no Hacen las cosas Como se deben Hacer Y no se ajustan A derecho ¿Sí? Yo espero Que este acercamiento Ahí por ahí Están diciendo Que yo me asocié Con el diablo Porque vos venís A ser el diablo De los corredores Inmobiliarios Bueno Habla bastante Mal Que dicen eso Porque Diablos Que somos los inquilinos Somos los que permitimos Que las inmobiliarias También puedan hacer Sus negocios No Sin duda Escuchame Sin duda Hay un mote Que vos te has ganado Ya lo hablamos Vos haces tu función Cumplís tu función Y está bien Que así lo hagas Vos tenés que Defender a los inquilinos Pero lo que digo Es lo siguiente Yo espero Que esto sea Una bisagra También Para que Inquilinos Agrupados Sepan Que no todos Los inmobiliarios Se comportan mal Nosotros representamos Un gran sector De los inmobiliarios Y un gran sector Que piensan Como nosotros Que las cosas Deben ser justas Y la responsabilidad Social Que nos compete Tiene que ser Llevada a cabo Y no te sientas triste Yo tampoco Me siento triste Nosotros tomamos Una determinación La sostenemos Y creo Que tiene que haber Una modificación Y una revolución Dentro De El colectivo Inmobiliario Porque como bien Vos decís Este Hay gente Que se ha quedado En la foto Y nosotros Queremos salir De esa foto Y vamos a hacer Todo lo posible Para salir de esa foto Mirá Te cuento algo En la misma línea En la que Estás planteando vos Nosotros ahora Tenemos una situación O hemos En realidad Decidido Meternos En la situación De la provincia De Buenos Aires Y te voy a contar algo Estamos pidiendo Nosotros Comprobantes De inquilinos De la provincia De Buenos Aires Que le hayan cobrado Más De lo que dice La ley 14.085 De la provincia De Buenos Aires Que es la que regula La actividad inmobiliaria Que dice Que Al inquilino El inquilino Tiene que pagar El 4% De honorarios Una ley Yo te diría Profundamente injusta Porque esa ley Decía entre el 1 y el 2% Cada parte Y le agregaron Después La famosa frase Pudiendo una de las partes Asumir el total Logrando que entonces Pague todo el inquilino Entonces El inquilino No paga entre el 1 y el 2% Sino que paga Debería pagar el 4% Nosotros Entonces Estamos pidiendo Que Nos manden Comprobantes Y en una semana Hemos Recaudado Alrededor de 150 comprobantes De inmobiliarios De la provincia De Buenos Aires Que cobran Más del 4% ¿Sí? Que cobran Entre el 5 y el 7% De honorarios En la provincia De Buenos Aires Yo me pregunto ¿Por qué tenemos Que hacer eso nosotros? ¿Por qué? Y te cuento otra Otra que es impresionante Ayer Llamé a No, ayer no La semana pasada Llamé a Al colegio de Corredores Inmobiliarios De Lomas de Zamora Me atendió Una persona Una trabajadora Y le pregunté Cuánto había que cobrar De comisión En Lomas de Zamora Por adquirir una vivienda No me quería decir No me lo dijo nunca No me lo dijo Nunca Por lo tanto El colegio de Corredores Inmobiliarios De Lomas de Zamora Dio la orden De no informar ¿Qué dice la ley De Corredores Inmobiliarios Con respecto a los honorarios? Entonces yo me pregunto ¿Nosotros somos el diablo Realmente? ¿Nosotros somos los que estamos en falta? ¿Nosotros somos los que estamos obsesionados Con las inmobiliarias? ¿O las inmobiliarias de Provincia de Buenos Aires Para no decir todas De Provincia de Buenos Aires Están obsesionados con sacar la más guita De la que nos deberían sacar? Bueno Yo creo que esto es un debate Que tienen que dar las inmobiliarias Y si no Nosotros tenemos que reformar La ley de Provincia Para que la comisión La pague el dueño Para que entonces Permitime que yo sobre esto Te diga algo ¿Sí? Porque te lo tengo que decir Te lo dije el otro día Y creo que nos vamos conociendo Este Y te lo tengo que decir Nosotros nos hemos sentido muy resentidos Con vos Porque vos has salido Con los tapones de punta A difamarnos Por donde venga Y sea ¿Sí? No todos somos así No todos No cumplimos la ley Acá tenés un grupo de gente Importante En número Te digo, ¿no? Más allá de importante Como institución Porque hace mucho tiempo Que estamos Bregando Para que La jerarquización De 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 la comunidad Este Pero tenés un grupo De gente Que quiere hacer las cosas bien Y quiere Apoyar a los inquilinos Porque no son los inquilinos Lo que pasa es que Pero espera Permitime 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 El encargado De que De que Las inmobiliarias Cumplan la ley No te escuché Que yo no debería ser El encargado De que las inmobiliarias Cumplan la ley Yo estoy de acuerdo Con lo que vos decís Por eso digo Que hay que hacer una revolución ¿Sí? Y los dinosaurios Como te dije yo una vez Los dinosaurios O te tienen que allornar O tienen que modificar Su forma de ser Pero esta Guerra Es Gervasio No le sirve a nadie Porque en realidad Una guerra Requiere de dos personas Sí Por lo menos Y yo lo que estoy diciendo Es que En una semana Tuvimos 150 comprobantes De incumplimiento De la ley Estoy de acuerdo Tenemos que modificar eso ¿Y pero por qué entonces Don Santo Que es el responsable No hace algo por eso? O el presidente Del colegio de Loma de Zamora ¿Por qué le dio la orden A una A la que atiende el teléfono De que no diga Cuánto hay que cobrar De comisión En Loma de Zamora? Bueno yo no Esto no es una guerra Esto no es una guerra Esto es Esto es una situación Muy desigual En donde Pareciera ser Que quieren Que yo Presente Ya la presente en realidad En Provincia de Buenos Aires Que se vote Que la comisión La paga el dueño Para entonces Después decirme Que yo soy el enemigo De las inmobiliarias No tal cual Gervasio Lamentablemente Tenemos que terminar Porque termina el programa Y bueno Me despido diciéndote Que hay gente Que ya me ha llamado Inmobiliarios Que me han llamado Para saber Donde se hace el curso Así que No todos somos iguales Totalmente Gervasio Te voy a volver a llamar Y bueno Un beso Un abrazo enorme Y un abrazo Chao Bueno Mujeres inmobiliarias A ustedes Hasta el miércoles que viene Chau